El torneo de segunda división inicia el domingo 9 de agosto y el estadio de Palmares Se prepara para recibir a su equipo Así lo comunicó a Crystal Play Noticias esta mañana el coordinador del Comité Cantonal de Deportes Tal como se ha venido murmurando por allí entre los grupos de personas acá sobre el estadio De que están muy malas condiciones y que Palmares no podría hacer uso de él eventualmente Ante el inicio de la segunda división pues hemos de decirle que el estadio Si efectivamente tenía bastante tiempo de estar con un mantenimiento inadecuado Hace aproximadamente un año se inició el proceso de COFUTPA El hecho de que Palmares quería tener nuevamente un equipo de segunda división y optar por la primera división En base a eso hemos empezado a trabajar Hay un empleado permanente ahí que se encarga porque es mantenimiento También estamos cumpliendo con algunas normativas del Ministerio de Salud Quien había colocado sellos para no permitir los juegos ahí Sin embargo en base al trabajo que se ha ido haciendo el Ministerio de Salud ya hizo un segundo análisis Y estamos casi que a unos pocos días de que nos dé el aval nuevamente para poder utilizar el estadio Obviamente hay cosas en las cuales no hemos podido avanzar mucho Cosas que requieren de un trabajo mucho más amplio como lo que es el alumbrado El alumbrado sabemos que son torres de más de 30 años de estar funcionando El primer estudio mostró que están debilitadas, que hay problemas en ellas La solución como nos lo explicó un experto, un ingeniero eléctrico Es eliminar las torres Si podemos ver en muchas partes del país se están utilizando los postes de 15 metros Esos son los que se están utilizando ya Entonces probablemente esa sea la solución Eso es lo que corresponde a la luz Creemos que para septiembre, octubre ya esto puede estar solucionado Lo demás son cosas de maquillaje, cosas de pintura Marcar las zonas de emergencia de una manera más visible Colocar las barandas también que ya están cotizadas perfectamente También tenemos lo que era cumplir con la ley 7600 para los mismos valios Está debidamente construido un baño con la última tecnología Con lo que son las rampas para ingreso al estadio Están debidamente construidas ya La enfermería también que era otro punto Ya tenemos establecido el punto donde va a ir La demarcación de las zonas de seguridad La demarcación de las salidas de emergencia La demarcación de los portones que van hacia la cancha Sabemos que en estos casos La evacuación inicial siempre será hacia la cancha Que ofrece mucha más seguridad Se está a la espera del aval por parte del Ministerio de Salud En una nueva inspección La situación de los porteadores a nivel nacional se ve afectada nuevamente Y esta mañana Crystal Play Noticias conversó con Ronald Barquero López Un porteador que tiene 10 años de trabajar para la empresa La Merced en Palmares Bueno, el problema que estamos teniendo ahora es que hay persecución por parte del Consejo de Transporte Público Hacia nosotros ya que ellos dan directrices hacia el tránsito y otras entidades de gobierno Y los inspectores de tránsito por esas cosas nos están haciendo partes El cual tenemos que hacer ir a apelarlos a la unidad de impugnaciones de COSEBI Para que no nos los cobren Y entonces se inundian más de cierta manera Después se encuentra Muy comprometidos con la manera del CTP De ver los De ver los permisos Como Como que no son Para las empresas Sino lo que ellos quieren es como otorgárselos a cada conductor O a cada dueño de permiso Y ahí Y las Digamos yo como empresario no No Aceptaría eso Pero si nos indemnizaran Porque durante 10 años hemos invertido mucho dinero en abogados En esto para defendernos Y Y No es justo que nos quiten Unos permisos Si Si Realmente Hemos cumplido con todos los requisitos que siempre ha pedido el CTP Por ejemplo En este momento ustedes cuentan con una cantidad de permisos Y ahora El CTP está retirándoselos ¿Cuánta cantidad más o menos aproximadamente? En el caso mío Puedo decirles que Que Tengo 11 permisos De los cuales son Dos para micro buses Y Y Nueve para sedanes Y me están quitando Cinco permisos Los dos micro buses Y tres sedanes Me están otorgando apenas Seis permisos Este De cierta manera me perjudican Porque Yo pago alquiler Pago empleados Pago Muchas cosas Que Ya con seis permisos El dinero no va a alcanzar para Para cubrir Todos los gastos de la empresa ¿Y a qué se debe Que le estén retirando ustedes Esos cinco permisos? Pienso que es Una mala interpretación De la ley Por parte del CTP El cual Ha pedido A la Contralidad General De la República Que se pronuncie En cuanto a eso Este Sinceramente No sé Supuestamente La ley nuestra Es el 30% A nivel nacional De la cantidad De flotilla De los rojos Y Que vienen a ser Un poco más de Cuatro mil permisos De ese taxi Y Ahora lo están haciendo Por Cantón El 30% Digamos en Palmares Hay un aproximado Entre 70 y 80 Taxis rojos Entonces Nos corresponde A las tres empresas Nada más 18 permisos Lo que nos están otorgando De los 60 que tenemos Al cierre de esta edición La situación entre Porteadores y gobierno Se mantiene igual En nuestro resumen De noticias de mañana Les brindaremos Más detalles Así como otros Puntos de vista De diferentes porteadores La alcaldesa De San Ramón Mercedes Moya Anunció en conferencia De prensa Este martes La decisión De la sala Constitucional De otorgarle Dos años más Al municipio Para operar El relleno sanitario Tenemos un objetivo Hoy específico Muy importante Para los pobladores De San Ramón Y es precisamente Compartir con ellos La noticia De que la sala Cuarta Nos permite A través De un documento Que tengo aquí En mi mano La oportunidad De continuar Depositando Los residuos Nuestros En nuestro Vertedero Hasta el 6 De agosto Del 2017 El ingeniero Alan Artavia Comunicó además Que se realizaron Estudios de operación Por más de Un millón De colones Además de Estudios ambientales Por más de 35 millones El encargado Del relleno sanitario Luis Ramírez Mora Agradeció A los funcionarios Operativos Y administrativos Por el esfuerzo Realizado En la recuperación Del relleno sanitario Y resaltó El proceso Y orden Que desarrollan Para el mantenimiento Y tratamiento De la basura Estas son las noticias Crystal Play Canal 3